Arrancó el Congreso Gastronómico en Popayán. Parque Caldas vestido de gala con todas las muestras gastronómicas. Suiza, el país invitado. Nariño, el departamento de Colombia que hace presencia en este evento. Compañía Energética de Occidente con buena energía apoyando el Congreso Gastronómico. Nariño, departamento invitado en el Congreso Gastronómico de Popayán, no tendrá el plato ícono de ese territorio, el cuy. Explican los expositores que en pasto ya no se deja sacar el carbón, elemento esencial para un buen asado del cuy. Bueno, y deme una razón. Lo más representativo que tienen ustedes en el departamento de Nariño, ¿dónde lo consigo el famoso cuy? En esta feria no tenemos cuy. ¿Por qué? Porque el problema es que en pasto está mandado a recoger el carbón. Y el cuy, si no lo asamos en carbón, no tiene el sabor tradicional. O sea que este Congreso Gastronómico no va a tener la muestra de cuy. No me decepcione. No vamos a tener. Tenemos el delicioso frito pastuso, con las habas, con la mazorca, con la yuca, con el ají de maní. Y los invitamos a degustar ese plato. Pero el cuy se nos quedó. O sea, ¿y no hay manera de que se pueda conseguir aquí en Popayán el carbón? Vamos a mirar a ver qué hacemos, a ver si logramos traer unos cuyes para, sería sábado y domingo. Porque aquí en Popayán sí está permitido el carbón y lo venden aquí en las diferentes galerías. Ah, listo. Entonces vamos a mirar hoy, vamos a hacer una reunión con la junta administrativa y vamos a mirar cómo traemos ese cuy, que sería para sábado y domingo. Porque es lo más representativo de ustedes. Claro, tiene toda la razón. Vamos a mirar. Hoy hablamos con la doctora y tratamos de que cuy haya sábado y domingo. Bueno, Nariño Andino, Nariño Amazónico y Nariño Pacífico. Nariño Pacífico, claro. ¿Diferentes productos? Diferentes. Nariño Pacífico, pues con todo lo de mar, ¿no? Deliciosos platos de mar. Y Nariño Andino, que trae sus empanadas, su frito, sus habas, sus tortillas. ¿Empanadas de qué? De añejo, de queso y de harina. ¿Y los precios? Los precios muy cómodos, a mil pesos nomás la van paradita. ¿Ah, barato? Baratico, para que todos vengan a probar. ¿Ya había estado aquí en Popayá? No, primera vez, la gente muy amable, el clima muy bueno, la ciudad hermosísima. ¿Provoca quedarse? Sí, me gustaría quedar. Si me deja, me quedo. A usted muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!